Bienvenida gente que no puede soltar el apocalipsis zombie. Seguimos con los resúmenes de Tales of the Walking Dead, la serie antológica de la franquicia que viene a responder todas las preguntas que los fans nos hicimos durante todos estos años del universo zombie. No quiero escuchar más, me quiero ir a mi casa. No, esperen, no me dejen solo, les prometo que este episodio está bueno en serio. Es un thriller de memoria fracturada, onda memento, una narrativa clásica de clásicas donde un tipo se despierta en un pueblo sin recordar cómo mierda llegó ahí y tiene que ir juntando sus recuerdos para descubrir por qué la gente de ahí lo acusa de asesinato. Es de telenovela, ¿verdad? Así que bueno, vamos, porque este es el resumen de Tales of the Walking Dead temporada 1, episodio 5. ¡Poneme la intro! Arrancamos con Davon despertando en medio de un bosque a punto de ser comido por un zombie. Un zombie al cual está esposado, gente, ¿entienden? Encima Davon está golpeado, mordido, bueno, no sé, es una incertidumbre esto. Cuestión que mata al zombie con su pierna ortopédica, o sea, la pierna de Davon, no la del zombie. Y a partir de acá, el bosque se llena de linterras y gente gritando ¿Que dónde está el asesino? ¡Que te estamos buscando, asesino! ¡Ven acá! ¿Qué está pasando? Obviamente Davon hace lo que cualquier persona haría en una situación como esta. Irse a la mierda. Sí, corre como alma en pena con el zombie esposado a la muñeca y flasheando que el zombie le habla. Que vos me hiciste esto. Que callate, estás en mi cabeza, vos no existís. Así que ahí van caminando, escondiéndose, hasta que... ¿Quién sos? Que ocho, nueve, siete. Ah no, gente, el cagazo que me da que un zombie hable ese. Me frunció el ojete en esta escena. Me tiemblan las piernas, literal. La cosa es que llegan justo a una casa con el número ocho, nueve, siete. Y Davon se manda para dentro de una. Que acá es donde me mataste, asesino. Entonces Davon agarra una sierrita y le corta la mano al zombie. Dios mío. ¿Qué carajo está pasando acá? ¿Dónde estamos? Que no te acordás de nada. Y flashback. Davon despierta en la cama de estas dos mujeres, Amanda y Nora, sin su pierna. Por suerte las mujeres le dieron asilo, lo ayudaron a recuperarse y bueno. Cuestión que Amanda, Nora y los hijos de ambas viven en una comunidad cerrada en Maine, cerca de Montreal. Que Amanda nos organizó. Construimos una puerta en el bosque y nos encerramos acá adentro. Que una vez fuimos con mi papá más allá del muro. Que el papá de Arnold no volvió y él casi tampoco. Que lo siento mucho. Que tu pierna se está curando bien. Quedate con nosotras un tiempo. Entonces, obvio que Davon se queda. No solo se queda, sino que parece que como que medio se está enamorando de Nora. En fin. ¿Qué le pasa a tu pierna? Que me encontré con un tipo no muy bueno y me disparó. Que si le hubieras disparado tendrías pierna. Que si vas a matar a otros, primero tenés que asegurarte que tu vida valga la pena salvarla. Que hay gente que no merece ser salvada. Que no te des por vencido. Nosotros decidimos quiénes somos. En fin. Volviendo con el Davon sin memoria. El tipo se toma una pastillita para el dolor. Se clava una bandita en la frente. Y de pronto, desde un ventiluz, escucha la voz de un nenito diciendo el nombre de las frutas. Y cuando baja el sótano, no. Gente, el nenito está re zombie atado a un palo. Y sac. Y la cosa no termina acá. Porque de la nada, le clavan una bolsa en la cabeza a gente. Y cortea lluvia torrencial y flashback. Davon y Nora siguen gustándose. Davon le trae frutillas, se tocan las manitos, hacen música en el piano. Van al río con los hijos. Y veo todo re lindo, re lindo, re lindo. Hasta que... Fin del flashback. Volvemos con Davon atado a un monumento en el centro del pueblo. Con Nora y todos los pueblerinos rodeándolo. Que a mí también querés matarme. Que contanos la verdad antes de morir. Que no me acuerdo de nada. Nunca mataría a nadie a menos que me vea forzado a hacerlo en defensa propia. Que así que Amanda te atacó. Después de todo lo que hizo por vos, te salvó y vos la mataste. Que mataste a mi mamá, hijo de puta. Que decinos ya dónde están los chicos. Que qué chicos. Que vos mataste a mi hijo asesino. Y ahí nomás se lo llevan hasta una compactadora de autos. Que te condenamos a muerte por tus crímenes contra los niños y esta comunidad. Esta máquina te va a romper los huesos. Tu sangre se va a hacer absorbida por la tierra y listo calisto. Que yo no maté a nadie, no maté a los chicos. Amanda fue la que los mató. Amanda. Pero obviamente que no le dan bola y todo es desesperación total. Porque Davon está por morir aplastado. Y empieza los gritos. Que Nora, tu hijo está vivo. Yo lo vi escaparse de Amanda. ¿Qué? Y no, no sé, no sé, gente. No entiendo nada, nada, nadita, nada. Pero Nora la pudre. Frena la grúa y todo el pueblo empieza a pelearse entre ellos a las piñas. Momento ideal para que Arnott, el hijo de Amanda, se escape. Que sospechoso esto, eh. Davon lo ve y lo persigue hasta una cabaña en medio del bosque. Donde Arnott tiene al hijo de Nora secuestrado, gente. Lo que nos lleva al momento ideal para que se le disparen todos los recuerdos. Y nosotros tengamos el final de esta historia. Así que nos vamos al último flashback. Davon encuentra a los chicos atados en el sótano y lo suelta. Pero justo en ese momento, que este lugar no es para vos. A veces el asicinato es piedad. Amanda quiere agarrar al hijo de Nora antes que se escape. Pero no, porque Davon le clava a las esposas para que no se vaya. Y pelea va, discusión viene. Amanda se cae de cara frente a un balde lleno de ácido, gente. Dios mío. Justo ahí llega Arnott. Que no, mi mamá. Y le pega tremendo palazo en la cabeza a Davon. Y a partir de ahí, bueno, tenemos las imágenes sueltas de cómo Davon se fue escapando de la casa. Con el cuerpo de Amanda en sus brazos. Hasta llegar al bosque y ¡paf! De enmayarse. Que es justamente donde lo encontramos al principio del episodio. Y fin del flashback. Davon entra a la cabaña y Arnott confiesa todo. Que yo los mataba. Los estoy salvando de las cosas horribles en las que se van a convertir. A veces el asicinato es piedad. ¿Que tu mamá sabía esto? Que sí, ella trató de salvar al primero. Pero después se dio cuenta de lo que iba a pasar si contaba la verdad sobre mí. Así que, bueno, lo dejamos en el bosque. ¿Y qué iba a hacer? No, yo soy su hijo. Me perdí una vez. No me quería perder de nuevo. ¿Que Amanda hubiera dejado que mates a tu primo? Que ella hubiera hecho cualquier cosa por mí. Y vos no podés detenerme, ¿eh? Tendrías que matarme. Y no podés. Que no depende de mí eso. Y bueno, en ese momento Davon encuentra el pozo donde tenían encerrados los zombies de los otros chicos. Y empieza a gritar con toda su fuerza llamando a Nora. Mientras le quita el arma Arnott. Alto, que llega Nora con los polverinos y, bueno, rescata a su hijo. Que el que nos secuestró fue Arnott. Ese forro. Que ustedes me hubiesen matado, hijos de puta. Tenemos que vivir así. Y afuera todavía hay una vida. Todavía hay esperanza. Nosotros decidimos quiénes somos. Ya van a ver algún día. Así es que todavía quieren ver. Pero obviamente los vecinos no quieren ni ver ni oír nada. Porque lo único que les interesa es agarrar a Arnott y tirarlo en el pozo para que se lo coman los nenitos zombies. Que ñam, ñam, ñam. Que ñam, ñam, ñam. Y listo. Bueno, no sé qué decir con este episodio. Mucho clima de desesperación que a mí me puso re nervioso. Así que no estuvo tan mal. Menos mal que solamente queda uno. Y termina esta serie. Gracias por el aguante, gente. No se olviden de darle like, suscribirse y darle un me gusta al video. Y dejar un comentario abajo. Así ya hablamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor. Nos vemos pronto.